Yo soy Martín Barros Hernández, soy de México, soy de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. Nuestra organización se dedica a defender trabajadores explotados de la industria de la maquila, que fabrica para numerosas marcas muy conocidas por los jóvenes en Europa, como La Levis, como GAP, Calvin Klein, Dockers, Polo Rar, Flavre, y otras muchas, quizás en alrededor del mundo en condiciones de esclavitud y de explotación en el sur. El sur global, que puede ser Tanger, puede ser Asia, puede ser Bangladesh, puede ser México, puede ser cualquier lado, puede ser aquí mismo en España. Por esas razones de esclavitud, de paro, de miseria y explotación en la que están forzados miles de niños y trabajadores en el mundo, millones de niños y trabajadores en el mundo, nosotros apoyamos la Marcha por la Solidaridad 2014, que hace camino a Juvenil Solidario en julio de este año aquí en Madrid, y quiero decirles que apoyamos esta marcha porque es momento de que en todo el mundo nos unamos para parar las condiciones de explotación a las que se ven sometidos miles y millones de trabajadores en el mundo y sobre todo para que dejen de explotar niños en el mundo.